Y aquí en la sede de Palpitar Trujillo ya nos recibimos la grata visita de las directoras de la Academia de Baile Megadance. Ellas son Marbelis Ojeda y Valentina Godoy, quienes son las encargadas de formar a una nueva generación de bailarinas en el Estado Trujillo. Vamos a comenzar hablando con Valentina, quien se está destacando actualmente en la ciudad de Caracas, donde está con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, aprendiendo y bailando ya, porque ya te estrenaste en un espectáculo navideño, según todos pudimos ver por tus redes sociales. Cuéntanos Valentina, ¿qué tal ha sido el año 2022 para la Academia Megadance y para ti como bailarina, como coreógrafa y como profesora? Bueno, un saludo muy especial a toda la colectividad trujillana y por supuesto a todas las personas que nos ven desde diferentes puntos de nuestro país y del mundo. De verdad, muchas gracias y agradecida siempre con Palpitar por la gran receptividad que tiene con nosotros y el gran apoyo que nos da como academia y como personas. Bueno, este año 2022 vino cargado de mucho, pero de mucho aprendizaje, de muchos nuevos conocimientos. Iniciamos con muy buen pie porque ese es nuestro lema, esa es nuestra visión. Siempre que nuestras niñas empiecen, inician y se vayan desarrollando siempre con un buen aprendizaje y un conocimiento sólido de lo que están realizando dentro de nuestra academia. Este año iniciamos en el mes de enero, por supuesto, con nuestros preparativos para lo que fue nuestro evento de carnaval. Nosotros normalmente hacemos tres eventos en el año, que son el evento de carnaval, nuestro evento de cierre de año escolar dancístico y nuestro evento de cierre de año. Lo que hacemos en diciembre, que es una gala navideña. Entonces este año iniciamos con lo que fue nuestra propuesta de carnaval, que fue un evento realizado bajo todo lo que tiene que ver la esencia de la mujer maravilla. Allí dimos la despedida a nuestras reinas del carnaval del año pasado y le dimos la bienvenida y la presentación especial a nuestras reinas actuales de carnaval. Y por supuesto hicimos la presentación de nuestra gran comparsa con todas nuestras alumnas de los diferentes grupos. Y de allí también hicimos una excelente participación en lo que fue el reinado cultural de Valera, en donde por la categoría infantil nuestra querida María Elena Valero resultó electa a la reina de la cultura infantil. Y por el grupo juvenil nuestra querida María Alejandra Márquez obtuvo el segundo lugar con una excelente participación también como reina de San Juan. Allí fue nuestro gran inicio para lo que fue nuestra preparación para las competencias de este año. Tampoco faltaron las colaboraciones con las distintas personas que hicieron ese clip con nosotros para diferentes eventos. La Tinsuchi fue uno de ellos en donde logramos, junto con su propietaria, lograr una buena propuesta coreográfica para presentarlo a todas las personas que asistieron ese día. Que fue el Día del Abanico en el mes de abril. Se celebraba en Japón y bueno, ella realmente es un amante a todo este tema. Y nos buscó para poder nosotros alzar todo lo que fue la parte escénica de esta noche en la Tinsuchi. Fue algo muy bonito, de verdad que las cápsulas que les podamos mostrar de ese día. Las niñas hicieron un buen espectáculo con una expresión japonesa bastante diferente y actual. De allí, bueno, entramos a lo que fue el mes de mayo en donde pudimos realizar unas participaciones excepcionales en lo que fue la competencia expresa de 2022. La cual fue realizada por Rodney Méndez e Indira Márquez, grandes maestros de la danza contemporánea y nacionalista en nuestra querida capital, en la ciudad de Caracas. Con ellos vino nuestra querida Debbie Quintana y Mary Cortés, quienes fueron los encargados de evaluar cada una de las participaciones. Nosotros tuvimos aproximadamente seis participaciones, de las cuales cinco estuvimos dentro de los tres primeros lugares. Allí estuvimos bastante felices porque no solamente demostramos de lo que está hecho el talento trujillano, porque de verdad fueron muchísimas las participaciones y nos regimos a un gran renglón de bailarines más. También hubieron unas participaciones de bailarines de Caracas, de portuguesas. Entonces, de verdad que estuvo bastante dura la competencia, pero logramos conseguir y consagrarnos como unos excelentes talentos que podemos exportar más adelante. Y bueno, consiguiente a eso, nos preparamos para todo lo que fue nuestra tarde retro. En el mes de agosto, los primeros de agosto, estuvimos cerrando nuestro año escolar dancístico 2021-2022 en el Auditorio del Salesiano, donde mostramos diferentes décadas doradas de lo que fue nuestras décadas pasadas y nuestras niñas lograron realzar todo lo que se vivió en esas décadas, en esos tiempos, con diferentes invitados, con diferentes shows especiales y todo lo que conllevó este gran evento para cerrar nuestro gran año escolar dancístico. Y bueno, unas pequeñas vacaciones, por supuesto, y en el mes de septiembre nosotros logramos regresar con todo, con grandes inscripciones, nuevos ingresos, para poder seguir llevando lo que les dije al comienzo, que es llevar en pie sólido el conocimiento adecuado para nuestras niñas. Y bueno, ya a partir del mes de septiembre hasta lo que fue diciembre, de verdad que suficientes clases para que las niñas puedan terminar el año bastante descargadas de conocimientos, donde ellas puedan también poder expresarse corporalmente, correctamente, con seguridad. Siempre estamos con ellas en diferentes charlas motivacionales, talleres para que ellas también vean de lo que son capaces. Y dentro de este mundo artístico, que así como es hermoso, también tiene todo, como todo, su lado no tan bonito, ¿verdad? Es un mundo donde existen personas de todos los niveles en cuanto emocionales, como físicos. Entonces, de verdad que aquí, en Megadans, la idea es esa. Proyectar nuestras niñas de una manera segura, que ellas se sientan bien con lo que están haciendo, que a pesar que haya uno o dos errores, sepan que los podemos arreglar, que los podemos corregir. Y bueno, logramos también lo que fue avanzar hasta diciembre con nuestra gala navideña. Fue un evento bastante lindo e íntimo con lo que fueron nuestros representantes y nuestro público más allegado que logró asistir. Fue una tarde noche donde las niñas presentaron todo lo que lograron aprender desde el último trimestre del año. Y también, por supuesto, llevar ese parrandón navideño lleno de bastante alegría, de bastante amor, de bastante ritmo a todos los presentes. Y ahora contigo en la ciudad de Caracas, aprendiendo en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, ¿qué cosas nuevas viene desde el punto de vista dancístico y coreográfico para Megadans? Bueno, con respecto a esta pregunta, Romy, bueno, para mí estar en la ciudad de Caracas es un sueño cumplido, pero más que ello es cada una de las oportunidades que se me ha presentado. Realmente, esta formación que tengo en la Compañía Nacional de Danza es una formación que yo vengo adaptando a través de mi tía Yuzbel y Medina desde que tengo aproximadamente 15 años. Así que, bueno, la idea es que yo pueda seguir proyectándome en la ciudad de Caracas y poder seguir absorbiendo cada uno de los conocimientos que allá puedo obtener para poder traer todo eso para acá. ¿Para qué? Para que este nuevo 2023 tenga en mi mente, en mi visión y lo que hemos hablado mi mamá y todo el personal que elabora en la Academia de Bail y Megadans, es que este año Megadans se proyecte no solamente en la danza moderna, sino también traer un poco más de conocimientos y hacer que nuestras niñas sigan siendo integrales en el mundo de la danza. Es decir, yo estoy en la Compañía Nacional de Danza donde obtengo conocimientos tanto de danza contemporánea, como de ballet, como de yoga y también de danza tradicional, que es el fuerte. Entonces, este año queremos hacer diferentes talleres también con bailarines excelentes de la Compañía Nacional y con maestros de ella, como Rubén Mateus, la profesora Ledis, que es una excelente ensayista y poder traer lo que sería un taller de joropo, algo que nunca se ha visto acá. Y sería muy bueno que nuestras niñas también tengan lo que es el fuerte de nuestro país, Venezuela. El joropo es la representación, la manifestación con la que nuestro país ha ido a representar a casi la mitad del mundo entero. Entonces, sería muy bueno que nuestras niñas obtengan este conocimiento, que ellas se sigan desenvolviendo en lo que yo normalmente vi en este último trimestre del año en la Compañía Nacional, que fue Gaita de Tambora, que fue Tambor de Falcón y también otras manifestaciones que se realizan en el país. Sería muy bueno traer esto para nuestro estado, para nuestra academia. Además, queremos que nuestras niñas sigan una técnica rígida para que ellas puedan proyectarse este año también en la ciudad de Caracas, así como lo estoy haciendo yo. Esa es la idea, como digo desde siempre, cada vez que he ido a Caracas a recibir clases, es ir a absorber y traer para acá, porque para nadie es un secreto que nuestro estado de Trujillo carece un poco de conocimientos de verdad. Siempre lo digo, conocimientos sólidos, conocimientos concretos y conocimientos reales. Entonces, la idea es que no solamente Megadance proyecte y que Megadance crezca, sino también es ampliar este conocimiento, esto que yo estoy adquiriendo aquí y en mi cuerpo para todo el estado de Trujillo próximamente. Y además que estamos seguros de que así va a ser. Pero por aquí está muy calladita Marbelis, que es la directora de Megadance. Marbelis, desde el punto de vista docente, porque tú también das clases en la academia, ¿qué cosas nuevas vienen desde tu punto de vista para Megadance? ¿Qué sorpresas vienen? Y por supuesto también que le extiendas a todas esas niñas y niños interesados en aprender el maravilloso arte de la danza. Bueno, para nuestro próximo 2023, sí, muchas expectativas, ya estábamos trabajando en ello. Hemos estado planteando, comunicando, tanto a alumnas ya estables en la academia, representantes a nuestro personal que elabora con nosotras, lo que ya pensamos hacer. Mucha preparación, por supuesto, seguir preparándonos, tanto a las alumnas con diferentes talleras, como nosotras como representantes, como educadores somos, seguir especializándonos en esta área para mantener y adquirir los avances que en la danza se necesitan para poder que nuestras alumnas crezcan de una manera razonable en cuanto al baile. También hacemos un llamado a aquellas alumnas, porque desde ya están las inscripciones abiertas, por supuesto, para este próximo 10 de enero dar inicio con nuestras actividades en los diferentes grupos, tanto de inicial como hasta el juvenil. Damos clases particulares, en diferentes horarios para la estabilidad de cada persona que desea aprender. Así que bueno, si hay niños, niñas, adolescentes interesados en aprender el hermoso arte de la danza, aquí tienen dos profesionales que los pueden ayudar con esa formación en la Academia de Baile Megadance, que por supuesto ustedes a través de sus redes sociales pueden contactar e inscribirse y averiguar allí todas las cosas que ellos ofrecen en su Academia, que está ubicada aquí en la ciudad de Valera, ahí podrán encontrar también la dirección. Bueno, en cámaras de Andrés Brisbaran y con el apoyo de Manuel Ramírez, reporto para palpitar Trujillano, Rominos Cate. ¡Aplausos!